En el transcurso de dos meses hemos presenciado múltiples protestas sobre el control de armas y la violencia mano armada no solo en diferentes ciudades del país, pero también aquí en el Capitolio Estatal. Hasta las semanas antes de la sesión legislativa, esta mañana se llevó a cabo otra manifestación desde el Capitolio. A pesar de todas estas protestas, los legisladores aún no han aprobado ni un solo proyecto de ley que restrinja el uso equivocado de estas armas de fuego. Para que tengan una idea, 26 leyes de control de armas fueron presentadas a la legislatura, solo dos obtuvieron una audiencia y ninguna fue aprobada. Hoy el grupo de madres contra las armas volvieron a protestar en el Capitolio exigiendo que se tomen las medidas necesarias sobre el porte de armas. La protesta comenzó a las 11 de la mañana y duró aproximadamente dos horas.